Bueno, bueno, que bendición, damos la cordial bienvenida en este momento señores, que bendición, ya es Navidad, estamos felices, estamos llenos de algarabía, de gozo, Padre, Felo, en este tiempo tan maravilloso, el Emanuel, el Dios con nosotros, ha nacido en nuestros corazones. Bendiciones, mis hermanos, por aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos, mis amigas, querido Felo, querida Lusitania? Estamos felices y contentos de estar celebrando una vez más este tiempo de Navidad. Estamos celebrando también este tiempo de alegría y de gozo, donde la familia dominicana y el mundo entero se alegra por la gran noticia que llena de alegría y gozo, el nacimiento de Jesús, que ha nacido en Belén. ¿Qué te parece? Porque nos ha nacido el Mesías, el Salvador. Estamos felices y alegres. Desde acá, un abrazo a toda la familia dominicana y el mundo entero. Señores, se siente el gozo, se siente la alegría, la emoción de la familia. Los que estaban en el interior, ¿verdad?, o en el exterior de nuestro país, ya están llegando. La familia reuniéndose en familia, ¿verdad? Y qué bueno que anoche, valga la redundancia, en familia todos, en esa noche buena, que de verdad disfrutamos. Y es muy lindo también la oración que se hace en familia. Vivir en familia es lo mejor, padre. Gracias, gracias, qué bueno. El cerdo asado, ¿verdad? Sí. Compartirlo en familia, la pelera. Pero la gran noticia, la gran noticia que nos llena de alegría, señores, es que en este tiempo de Navidad, una vez más, perpetuamos, celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. Y en este domingo, que es el primer domingo de Navidad, estamos celebrando la Sagrada Familia de Jesús, María y José. ¿Qué te parece? Wow, señores. Vamos a hablar un poquito de la Sagrada Familia, que es un ejemplo para toda la humanidad, padre. Qué bonito poder nosotros enseñarles a nuestros hijos lo que es la Sagrada Familia, ¿eh? Qué bueno. Vamos a hablar un poquito con nuestro querido reverendo de inicio así, para que ustedes también en sus casas puedan hablarle a sus hijos de la gran familia sagrada. Pues bien, como cada semana, iniciamos con el evangelio correspondiente a este día de San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué te has, por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en las casas, en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanos, como hemos comenzado este programa con la algarabía y la alegría que nos debe de caracterizar a cada uno de nosotros, los dominicanos, dominicanas y también todas las personas que fuera del país también nos sintonizan y también reportan su sintonía. Este es un tiempo muy especial, muy alegre. Y a lo largo de estos días hemos venido preparándonos con lecturas bíblicas en el Adviento, la profecía del Antiguo Testamento, el anuncio de que va a nacer el Salvador del mundo. Pero ya estamos plenamente dentro de lo que preparábamos. Jesucristo ha nacido, ha nacido en el seno de la familia dominicana, ha nacido en el seno de la humanidad y ha venido a traernos alegría, a traernos paz, a traernos también bienestar y a provocar también en cada hogar dominicano un elemento de conversión y de encuentro con él. Como leíamos en el Evangelio de San Lucas y en este primer domingo de Navidad se celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y veíamos en este Evangelio algo importante que podríamos ver a Jesús como una desobediencia si lo miramos desde el punto de vista lógico. Pero Jesús nos da la clave de la desaparición, de la vista de sus padres, tres días, de dónde estaba él. Estaba en el templo y allí estaba compartiendo con los maestros de la ley. Dice que todo el mundo quedaba estupefactos por ver las respuestas que daba, sus conocimientos, su sabiduría, que no le venían de cualquier persona, sino que le venían de lo alto. Y cuando le buscaban, yo me imagino que José y María se altaron de alegría. Óyeme, te estábamos buscando. ¿Por qué nos haces esto? No saben que te estábamos buscando. ¿Por qué te desapareces de nosotros? Y él le dice, no saben que tengo que dedicarme a las cosas de mi padre. No me busquen. Tengo que dedicarme a las cosas de mi padre. O sea, que desde la misma niñez, la misión de Jesucristo estaba clara. Él vino a ser la voluntad del padre. Él mismo es la revelación del padre. Sabiduría de Dios. El Dios con nosotros. Es lo que celebramos en este tiempo de la Navidad. La encarnación de la palabra de Dios en el vientre de la Virgen María, que se hace real en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que hoy lo celebramos en la historia de alegría. Y en el día de hoy queremos orar, queremos pedir por todas las familias para que sean y sigan el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos, este acontecimiento que estamos viviendo? La Navidad nos llena a nosotros de esperanza porque nos vino el Salvador. Llegó el Salvador, el que estaba esperando, que anunciaron los profetas. En esta lectura vemos elementos importantísimos de la vida, de la fe. Vemos una familia comprometida con Dios. Una familia que también está enraizada en la tradición, en la fe. Judías que cumplían una familia pobre, una familia que no ostentaba ese linaje, esa grandeza. Sin embargo, lo que pudieron reflejar fue que estaban llenos de Dios, que asumieron el rol que les tocaba vivir, asumiéndolo con valentía, no teniendo miedo ni siquiera al camino, a la distancia, no teniendo miedo ni a Herodes. Y esta familia es la que se debe replicar hoy en día en medio de tantas crisis y tantas amenazas que nos vienen del exterior, que nos vienen de la política, que nos vienen amenazando todo lo que es la constitución bella de un hogar, de un matrimonio formado, en el cual debemos vilumbrar en cada niño, en cada familia, ver a María, ver a José, cumplir con ese rol de hacer el reino de Dios en medio del mundo, en medio de la realidad. Nosotros estamos contentos en esta Navidad, conscientes de que en ella recibimos a nuestro Salvador con el corazón abierto para hacer su voluntad. ¿Qué usted dice, hermana querida? Señoras y señores, maravilloso todo lo que han dicho nuestro querido Padre y también Felo. Yo sé que ustedes también ahí en sus hogares están pues reflexionando sobre esta lectura maravillosa que el evangelista San Lucas pues nos trae en el día de hoy. Señores, qué ejemplo tan grande nos han dado esta gran familia y por eso le llamamos la familia, la sagrada familia. Y no es solamente por decirlo, sino que verdaderamente la familia de nuestro Señor, de Jesús, nuestra Madre María, Madre espiritual, la Celeste, la Madre que siempre está atenta también a nuestra súplica. Y también pues ese gran Padre, como decimos, Padre, se le dice siempre que es el Padre de Jesús. Punto estivo. Ajá, exactamente, de nuestro Señor Jesucristo y que también pues a nosotros, Él es nuestro Padre. Y siempre lo hemos dicho y hemos hablado de ese gran San José que es el que patrocina, ¿verdad? El patrón de los hogares. Que podamos nosotros dar gracias a Dios todo el tiempo y aprender de la sagrada familia. Que sea siempre nuestro ejemplo. De hecho, yo lo tengo casi, la sagrada familia en la entradita de la puerta. Para que sea en mi casa, sí, ahí en el balcón de la entradita, ahí está la sagrada familia. ¿Por qué? Porque es que tenemos que recordarla todo el tiempo, nosotros en los hogares, y que podamos nosotros ser como ellos, siempre imitarlos. De verdad que no es nada fácil, pero debemos imitar la sagrada familia. Cuánta humildad, y como ya decía Félix, quizá el Padre también lo ha mencionado, ellos no se hicieron alarde de nada, eran los reyes, reinas y reyes, pero qué humildad tan grande en la sagrada familia. Ya nos imaginamos, Padre y Félix, y ustedes amigos y hermanos televidentes, de cuando Jesús se perdió, cuando Jesús, durante esos tres días, ya nos imaginamos a José y a nuestra madre María, a San José y a María, Dios mío, con la paz y con la humildad y con la esperanza de que lo iban a encontrar. La Biblia no recoge los elementos, pero todo el mundo debe saber lo que ocasionó esto. Tres días. Tres días. Tres días perdidos. Su único hijo, ¿verdad? Su único hijo. Yo me imagino todo el alboroto y al final lo encuentran en el templo, ¿verdad? Pero Jesús ahí no se perdió tan bien porque debió decirle que iba para allá. Exactamente. Como que Jesús se le... A lo mejor le dieron su pelita. Sí, ¿verdad? No, pero... No, pero... Sí, pero él tenía... Bueno, lo más importante... Los evangelios no recogen esos elementos. No recogen nada de eso. Porque lo más importante es la dimensión teológica del texto. Sí, del texto. Lo que importa. Jesús asociado al templo, a las cosas de Dios, consagrado a las cosas de Dios. Las cosas del mundo lo deja para el mundo, pero siempre estuvo enfocado en hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre todo el tiempo. Bueno, señores, y qué bueno que nuestras madres que están por ahí, nuestra familia, que a veces se le pierden sus hijos, tengan esa paz que tuvieron nuestro José y nuestra Madre María al esperarlo y reencontrarlo. Así es que ya pasamos a unos breves minutos. Usted no se mueva. Continuamos con gozo y alegría. Pero vamos a despedirlo, ¿verdad? Con alguna canción. Ah, bueno, sí. Sí, señores. Sí, señores. Ahí sí. Una canción, una canción para seguir disfrutando esta Navidad, señores. Disfrútenla. Esta Navidad quiero que fluyan nuestros corazones como la lluvia a montones del amor que Cristo nos vino a entregar. Navidad es Navidad con mi familia, con mis amigos, el cumpleaños de Jesucristo nos hemos reunido a celebrar. Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser todos los días, Navidad debería ser... De vuelta con su programa Iglesia Actualidad, aquí estamos contentísimos. Una vez más, le damos las gracias por su sintonía. En esta ocasión, como siempre, le damos seguimiento a la audiencia general del Papa Francisco. En esta ocasión, él hace una pausa con relación a San José y se mete en el misterio de la encarnación, de andar en camino de correr el riesgo. No queremos seguir argumentando. Vamos a ver lo que dice el Papa Francisco en esta interesante audiencia. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, cercanos a la Navidad, reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, que al entrar en el mundo no encontró sitio en la posada. Fueron el ángel y la estrella los que anunciaron y guiaron a los pastores y a los magos hacia él. Y en estos personajes reconocemos a los pobres del mundo que son conscientes de su fragilidad y también a los que teniendo posición o riquezas no viven sometidos a ellas. Su ejemplo nos invita a recorrer la vía de la humildad, la única que conduce hacia el Señor y volver como ellos transformados y glorificando a Dios por las maravillas que habían visto y oído. La estrella, luz creada, nos lleva a adorar a Jesús, verdadera luz del mundo. Y para seguirla hay que buscar, ponerse en camino, correr riesgo, pedir, preguntar e incluso equivocarse. Hoy quisiera llevar a Belén a los pobres que, en palabras de San Pablo VI, son sacramentos de Cristo y también a aquellos que creen no tener Dios, para que puedan comprender que solo en Él se colman los anhelos y se llegan a ser profundamente humanos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que el nacimiento de Cristo llene sus corazones y el mensaje de los ángeles, paz en la tierra, a los hombres que ama al Señor, presida sus vidas, recordando que en Dios nos ha amado primero, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad. Hermanos, después de ver esta interesante intervención del Papa, nos queda hacer eco de algunas cosas de las que Él mencionó. Y es que, con relación al nacimiento de Jesús, imagínense, Jesús, perdón, María, José, angustiados, buscando un lugar donde poder encontrar ese espacio, donde puedan nacer el Salvador, personas, digamos, pobres, carentes de recursos, pero guiados por Dios, personas creyentes. Y pensamos que está esa estrella, ¿verdad?, que guía, que anuncia, que mueve a los pastores, a los magos, y estos personajes, digamos, los pastores son, es la representación de la pobreza, es la representación de las personas que esperan, que guían, y encontrar, encontrar al niño, encontrar a ese indefenso bebé, pero cuidado y custodiado por José y por María, es como presentarlo para que todos nosotros lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Ella no lo guarda para sí, ella lo expone, pero lo pone de una manera, lo expone de una manera con tanto cariño, con tanto amor, y nos hace pensar también en todas aquellas pueblos, inmigrantes, que andan por el mundo sin rumbo, que no encuentran su hogar, que no encuentran quien los acoja. Aquí, en el niño Jesús, con María, con José, se nos hace la invitación de la acogida, pero también de entrar en el misterio de la salvación, de saber que lo que importa y tiene sentido es dejar entrar a Jesús en nuestra vida de una manera auténtica. Padre, ¿qué usted nos dice sobre esta audiencia del Papa y todo esto que estamos viviendo? Yo creo que en este momento todos vamos a coincidir en estos días de hablar del mismo tema, el misterio de la encarnación que ha desbordado de amor a la humanidad. No porque la humanidad esté llena de amor, sino porque el amor de Dios es desbordante hacia la humanidad. Y entonces impregna a la humanidad de ese amor y de esa vida que es el niño, el nacimiento del niño Jesús, que como sabemos, nació en Belén, pobre, en el pesebre. Sus acompañantes no fueron más que unos pastores, al alrededor de unos animales. Vino la portada, la posada, pidió dar a luz, tocó la puerta y no les abrieron. Por eso el evangelista San Juan, en su prólogo, dice que vino al mundo y los suyos no les reconocieron. Ha puesto su morada en medio de la humanidad, pero no les reconocieron. Por eso este misterio de la encarnación nos debe de hablar a nosotros de un elemento muy importante, porque el nacimiento de Jesús es un símbolo de la humildad. Siendo tan grande, tan grande que es Dios con nosotros, se ha rebajado a lo más insignificante de dar la vida o dar a luz esta mujer en un pesebre entre pajas en medio de los animales y desde esa realidad insignificante, vamos a decir, ha brotado la vida entera de la humanidad. Por eso le debemos de pedir al Señor a nosotros que vivimos a veces con tantas apariencias, a veces con opulencia, a veces no tenemos nada, pero tenemos dos o tres cositas y creemos que tenemos el mundo agarrado por todo. Señores, este mundo es nada. Lo más importante es la vida eterna, la que Jesús vino a comunicarnos y vino a engendrarnos con este nacimiento y toda la humanidad se alegra en estos días y el Papa también nos hace énfasis en este elemento de honrar al niño que ha nacido y también de cultivar el valor de la humildad que se debe de vivir en el corazón, ¿verdad? Deben ser en el corazón y seguimos compartiendo este gran misterio que desborda de amor y de alegría a todos nosotros. Así mismo, Padre y Felo y amigos y hermanos que están por aquí, que están por ahí, ¿verdad? Escuchándonos. Qué bonito es que esa humildad que dice el Padre que debe reinar en nuestros corazones, no sea solo por esta época de Navidad que estamos viviendo, sino, señores, que sea todo el tiempo que podamos nosotros imitar, no nos podemos cansar de decir que debemos imitar a nuestro Señor, a esta familia sagrada de Nazaret. Y algo muy importante que me encantó que puntualizó el Papa Francisco fue sobre la estrella de Belén, ¿verdad? Que guiaba, que lo guió a los reyes, a los magos reyes. Y esa estrella de Belén que fue, pues obviamente, creada por nuestro creador, creada por Dios y fue esa luz que lo iluminó a ellos hacia adorar al niñito Jesús. Que esa estrella de Belén, como decimos, esa estrella que lo guió a ellos sea que esa misma luz que sabemos que es Jesucristo la luz del mundo y que sea esa luz de Cristo que haya nacido realmente como dice, como ha dicho el Padre, en nuestros corazones y sea la que nos guíe, que siempre nosotros podamos ser guiados por nuestro Señor. ¿Qué es el regalo más grande que podemos darle en este tiempo al niñito Jesús? A veces nos preguntamos ¿qué regalo vamos a hacer? Señores, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él nuestro centro, nuestra vida, que Él sea realmente nuestro Dios, nuestro único Dios que es la vida, como decía el Padre, la vida eterna es lo más importante, señores, nada de lo material, todo es pasajero en esta vida. Pidámosle al Señor en este tiempo hermoso de Navidad que podamos tener un corazón generoso, un corazón lleno de amor como así lo estuvo nuestro Señor. La estrella que guía a los pastores y que anuncian el Salvador del mundo, ahí hay un elemento importante también que debemos destacar y es que aquellos pastores cuando fueron a buscar al niño, cuando fueron a Herodes, sabemos que quizás estamos dentro de la misma temática de Navidad aunque no desde este día pero el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Y también cuando los pastores fueron a buscar al niño para matarlo, algo importante tenemos que ver que desde ese momento siempre ha existido como la maldad, la maldad en el mundo y hoy en día vemos que tantos niños mueren abortados por su madre, también tantas personas que quieren llevar división en el hogar y contraponen el verdadero sentido de la Navidad que es la vida, que es la comunión, que es la oración, que debe de ser siempre ese amor de comunión que nos debe de llevar a aquella estrella que nace de lo alto, la verdadera estrella es Dios que ilumina el mundo con su verbo encarnado en el hijo de José, este padre, ¿verdad? Este putativo como le llamamos, pero que sabemos que Jesús es el hijo, el engendrado del padre, a él debemos adorar como lo adoraron aquellos pastores, como lo adoraron también toda la humanidad y todos los animales que estaban allí vieron que algo grande ha nacido al mundo, el que es el príncipe de la paz, ¿verdad? Bendito sea Dios, así es, y que este tiempo que vivimos sea el que nos lleve hacia esa adoración, hacia esa pues alabanza, vamos a alabarle en familia, vamos a adorar al niñito Jesús, es muy bonito ver como muchas familias, bueno, incluyendo la mía, nosotros, le inculcamos a los niños desde muy pequeño de que el nacimiento del niño Jesús hay que ir a adorarle y a pedirle a ese Dios con nosotros, a ese Dios todopoderoso, a ese Rey del mundo, a Él que es la luz del mundo, siempre le decimos a nuestros niños y ustedes pueden hacerlo también en sus casas, en el nacimiento que tienen o no importa, en la casa, cuando estén en la mesa, pedirle a ese niño que sea nuestro único Dios, el Salvador, el que siempre nos va a dar todo aquello que nos va a convenir, adorémosles, vamos a aprovechar para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, así como los Reyes Magos y todos esos, como decía el Padre, los animales que le adoraron también. Y una oportunidad también poder contemplar en María, en José y en el niño, cada familia con sus vicisitudes, así como ellos enfrentaron situaciones, digamos, de clima, de distancia, de amenaza, de Herodes, hoy tú en día enfrentas amenazas tú que estás embarazada, tú que estás en el hogar y que en la vida y que se amenaza eso que nace en ese vientre por ideologías, por odio, decirle sí a la vida, pero no hay manera de decirle sí a la vida si no contemplamos al Dios hecho hombre que es invitándonos a la oración. si no vamos a la oración, si no vamos a Dios, vamos a seguir en odio, vamos a seguir en rebeldía y no vamos a aceptar las, digamos, los retos que el mundo nos trae con esperanza, con paz. Así que, de esta manera, queremos nosotros concluir este set, pero antes queremos que ustedes escuchen esta canción para seguir en este ámbito, en esta atmósfera de festividad, pero también de misterio y de gracia. Nos vemos y volvemos en breve. Bueno, aquí estamos con mucho gozo y mucha alegría después de compartir con ustedes esta hermosa canción de Navidad y pues en este momento, señores, vamos a hablar un poquito del misterio de la Navidad, ¿verdad? De cómo lo celebramos en nuestro país, y cómo lo celebran también en algunos países, a veces hemos visto la tradición de otros países también, así que regocijado y con ese gozo que de verdad nos caracteriza como cristianos, vamos a hablar un poquito de todas estas cosas que vivimos en nuestro país. Así es, así es. Hay una expresión que es muy común por todos. Muy popular. Muy popular, ¿verdad? Que decir, podría que nada más hay un niño lindo en el mundo y lo tiene cada madre. Cada madre. Y yo me atrevo a decir que como celebramos nosotros los dominicanos la Navidad, no nos celebra nadie. Es lo más lindo. Es como lo más lindo. Y por eso vemos que en cada diciembre tantos vuelos, tantos dominicanos que vienen aquí al país. Volvió Juanita. Volvió a Juanita, ¿verdad? a compartir con la familia, a también a celebrar el verdadero sentido como cultura también dominicano. El dominicano bebe mucho. Es alegre, muy alegre, padre. Muy alegre. Vemos a la gente caminando por la calle y también la calle se puede caminar con tantos tapones que existen aquí, sobre todo en Santo Domingo. Estos días ha bajado todo porque la gente se queda en familia. Pero yo quiero saber cómo es que nosotros celebramos la Navidad y cómo debemos celebrarla. ¿Cómo debemos celebrarla? Es lo más importante. Sí, usted sabe, padre, que también hay una tradición que el 25 se regala el niñito Jesús. Se hacen este cambio de regalos. En mi casa lo vivimos con nuestra niña y le tenemos su misterio. Ella hace su lista de lo que quiere para su amiguito, para ella. Eso no se puede perder. Sobre todo no se puede perder que somos cristianos. Sí, ¿verdad? Somos bautizados y podemos beber, ¿verdad? Podemos tomar prudencia, con mucha prudencia, señores. Pero con prudencia y al conducir, señores, respetar, respetar las señales de tránsito. No hay tiempo donde necesita, o sea, hay muchos accidentes en Navidad. Igual que en Semana Santa. Y eso hay que bajar esos niveles. Claro. Porque bueno, cero accidentes. ¿Qué dices? No, que me da mucha risa y a veces me da como porque a veces la forma de alguna persona que no sabe ni lo que están celebrando. De verdad que hay muchas personas que están así desbordados con tantas cosas y que se quieren llevar como dicen al mundo por delante. Entonces, no se dan cuenta que la verdadera Navidad es el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, que lo conmemoramos. Y entonces, muchas personas están celebrando pero no saben lo que están celebrando realmente. Sí, fíjate. Se dan cuenta. Yo a lo largo de todos estos días cuando estábamos celebrando el Adviento, cuando celebraba la misa, siempre hacía una exhortación de que nos quedamos solamente en la parafernalia. Así mismo. En todo lo que es las características, el montaje y para celebrar el nacimiento o celebrar el cumpleaños de alguien que nació. Pero a veces el que nació no está entre nosotros. No lo toman en cuenta. No está entre nosotros. Y a veces vemos tanta bebida, tanta ropa nueva, que si no tienen ropa nueva. No, por tirando zapatos nuevos, ropa nueva. Y a veces no le damos el verdadero sentido que tiene la Navidad. La cena. Señores, a veces que comenzar a comerse una cena ahí como los animales, los animales se levantan y no comienzan a comer hierba. Ni siquiera, gracias a Dios, les da. Entonces, señores, este es un tiempo eminentemente espiritual. Recordemos que todos los seres humanos por ser ser humano es religioso. Eso lo llevamos como impregnado en nuestra vida. Nosotros somos hombres y mujeres creyentes y nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, pero creemos también en la encarnación de Jesús que nació. Entonces, lo que celebramos en estos días es el nacimiento del niño Jesús que nació en Belén. Entonces, si queremos celebrar esto con un verdadero sentido, entonces recordemos que en ese pesebre, en esa familia, hay un misterio que está presente, que subyace, que es Jesús que ha nacido. Entonces, bueno, ir a la iglesia también. Claro. La misa del gallo de 24, que se celebraba, ¿verdad? O todavía nos queda el día de Año Nuevo, todavía la epifanía. Epifanía del Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que celebrar la verdadera Navidad con el verdadero sentido. No quedamos solamente con el puerco asado, ¿verdad? No, no. Con el pollo horneado. Con el pollo horneado. Y vivimos. Con las manzanas. Fuimos a nuestra misa. Antes de eso, nos confesamos. Así, es importante. Oramos antes de comer. Damos gracias al Señor y también hicimos solidaridad. Agarra ese plato, me imagino que lo hiciste, lo hicimos nosotros. Ese plato de comida, llevárselo al vecino, novedad. Eso es bonito. Eso es una tradición. Eso es una tradición. Se ha ido perdiendo. Sí, eso sí sabe tanto. Pero cada día se va perdiendo más. Pero se va perdiendo. Se va perdiendo más. Pero debemos de mantener esa tradición. Eso bueno. Tú sabes que, a propósito de esta Navidad, y ahí viene el día de la epifanía del Señor, el día de los reyes, el día de los santos reyes. Que Feldo hablaba de que el nacimiento, que se hacen los regalos de 25. Esa es una cultura más bien, creo que americana, aunque nosotros debiéramos tenerla. Porque los regalos debiéramos serlo de verdad el día 25. El día del niño Jesús. Para que los niños que están en vacaciones tengan todo el tiempo de jugar. Entonces lo damos el día de los reyes, 6 de enero, y entonces los niños al otro día comenzaban a ir a la escuela. Pero a mí me llama mucho la atención un tiempo de Navidad, y yo lo recuerdo en mi infancia, que teníamos que dejar esa florecita, esa hierbita, porque los reyes venían. Y hasta menta, de que le dejaban para esto. Y venían a traernos los regalos. Su agüita. Y tú sabes, qué inocencia. Y tú sabes un pito y una corneta. Que en ese tiempo costaban 10 centavos. Es que los niños dicen padres sobre el tiempo. No, pero estaban felices con la corneta. Porque muchos niños no se la dejaban. Pero no sabíamos que había otro regalo más valioso que ese. Pero déjenme decirle que hay niños que en ese tiempo no les dejaban nada. Que decían ¡Ting! Tocaban. La pistola. La pistola de mito. Ah, de mito. Que no explotaba. Que no regalen eso. No hay que ni de pistola ni nada de violencia. Cero violeta, sino de violencia, no. Cero violeta. Señores, y también otra cosa que hay que dejar en la Navidad es creerse esas supersticiones de que qué sé yo cuánta uva. ¿Ustedes han oído eso? No, me voy a comer la 12 uva para pedir un deseo por cada mes del año. Y se atragantan. Por favor, cuando viene a ver antes se atragantan. Hay que llevarlo al médico y darle durísimo por ahí atrás en la espalda. Tenemos que tener en cuenta también que los dominicanos son supersticiosos. Supersticiosos. Esa es supersticiosos. Siempre estamos buscando la quinta paternada. Hay otra gente que coge una maleta para pasársela. Oye, viajando, que no trabaje y tenga el dinero para comprar los boletos aéreos a ver si va a viajar. Señores. Dice que si le llega el año con la maleta arrastrándola. Ustedes habían oído esa. Yo la vi esa los otros días. Y ustedes saben también qué está pasando, que se disfruta la Navidad, pero cuando pasa 25, 26, ya la gente está pensando en 31 y borramos la Navidad. Y borramos toda la Navidad. No, señor. Vamos a seguir celebrando la Navidad. Y el doble suelo. Ah, el doble suelo. La gente se lo gasta todo. Sí, sí. Si están doblados, la gente se lo gasta. Los bonos y todas las cosas. Y padre, y después con la mano en enero en la cabeza, como decimos. Enero es muy largo y diciembre es muy corto. Muy corto. Pero tienen 31 días los dos. Sí, pero entonces... Pero hay que guardar. Hay que guardar. ¿Y por qué es lo que pasa que uno lo encuentra más corto? ¿Cómo te celebra la Navidad? Dios mío. Bueno, padre, bien. Normal, como cada dominicano. Sí, sí. Marita. No humilde, tranquilo, disfrutando en familia, tomando una copita, comiendo. Pero antes celebramos nuestra Eucaristía. Sí, sí, sí. No, gracias. Primero, Dios. Lo celebramos en la iglesia. Primero, Dios. Yendo a dar gracias a Dios en la liturgia eucarística. Y todavía estos días tenemos que seguir acompañando en la iglesia a celebrar el verdadero misterio que se vive en la Eucaristía. De manera que, queridos hermanos, queremos invitarlos a ustedes para que se acerquen a sus parroquias y a dar gracias a Dios. Y se lleven a los vecinos. Hay personas que dicen que no van a la iglesia porque me llegó un vecino de Estados Unidos o que vino del interior. Si él no quiere ir, yo vengo ahora porque es una horita que usted le va a dedicar. Y él tiene todo el día ya compartiendo con usted. Todo el tiempo. Vámonos a la iglesia a celebrar el verdadero nacimiento allí. Y eso es la Navidad. Es la mejor Navidad que podemos celebrar, señores. La mejor Navidad es pues dándole al Señor su tiempo. Y una, como dice el Padre, una horita. O sea, es algo súper breve que nos va a ayudar a que también nuestra familia donde quiera que estén se han bendecido porque usted ofrece esa ecuaristía por su familia donde quiera que estén. Y yo voy a poner mis flores para que los reyes me dejen. Ah, la florecita. Ay, Padre, ¿verdad? Yo creo que sí. Usted se lo merece, se lo merece. Yo creo que sí. Hay que darle su regalo. Así mismo. Bueno, invitamos también a que lleven los niños a la iglesia, que vayan unidos, que vayan en familia. Hay que jugar en familia, hay que compartir y jugar en familia. Padre con los niñitos y compartir. Eso es importante que sea perdido. Estos días que hay que aprovechar los que son libres, que no tenemos trabajo y que estamos en familia, también jueguen su dominio, el Padre. Sí, jueguen su dominio. Jueguen su dominio. Jueguen aquella cosa que les gusta jugar. Pero no con dinero. No, no, y también lo jueguen. No, no, no. Claro, por Dios. Es que lo hacen. Hay gente que juega con dinero. Y el bingo también, lo juegan con dinero. Entonces eso trae problemas. No, no, no. No, jueguenlo para estar enchercha y para compartir. Nosotros somos personas muy alegres que compartimos y nos gusta estar en familia. Nos gusta de verdad estar compartiendo con la familia y por eso la gente deja sus trabajos y va a compartir con su familia en estos días porque es un tiempo eminentemente alegre. Nosotros los dominicanos somos alegres. Cantamos la bachata, el merengue y bailamos, compartimos. El aguinaldo. El aguinaldo, señores. Esa preparación para la Navidad. Estos días son alegres de verdad y esa es la característica del dominicano. Sí, sí, que no se nos quite, padre. Que no se nos quite. Muchos, mire, tenemos muchos amigos colombianos, venezolanos, ahora tenemos muchos, tenemos de Italia, italianos, y ellos siempre dicen que le encanta venir aquí a nuestro país porque por eso mismo, porque somos alegres, tenemos chispas y siempre no nos ven tristes. Entonces otra cosa importante, padre, es para la gente que ya sus seres amados, muy queridos como los padres ya están, verdad, en ese lugar donde Dios lo tiene. Es importante que también en la Navidad no nos sintamos tan tristes porque ya no lo estén. ¿Sabes por qué? Porque es importante, padre, recordarlos con alegría, con gozo. Bueno, a mí de verdad, mis padres, hace poco, por ejemplo, mi papá que se fue, hace apenas tres años, cumplió ahora, mi madre ya cumplió siete años y yo de verdad que los recuerdo con mucha alegría. Yo recuerdo, me pongo y así el Señor mismo me trae recuerdos alegres, tratar de no estar triste porque su ser amado ya no está, porque sabemos que el propósito de Dios es grande y que nos vamos a reencontrar algún día y que, como siempre decimos, el plan B de papá Dios siempre va a ser el mejor. Vamos a vivir luego la vida eterna, no hay por qué estar tristes. que nos mantiene a los cristianos de encontrarnos algún día en la eternidad. En la eternidad. Vivimos aquí unos días. Esto es pasajero. Y qué bueno que el anuncio ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo que nació en Belén para darnos vida, ¿verdad? Esa paz que Él nos trae la queremos reflejar y vivir todos los días de nuestra vida. Y debemos llevar vida también a aquellas personas que han perdido algún ser querido que están tristes. Vamos a llamarlo, vamos a buscarlo y vamos a orar por ella. Así mismo y con el tiempo que vivimos de pandemia también es importante estar muy alegre y muy contento pero que, como decimos, no se nos vaya a la guagua de estar con mucha gente aglomerado porque sabemos que todavía el COVID no se ha ido. Existe. Vamos a estar contentos y felices porque eso no nos lo despinta a nadie. Somos alegres los dominicanos pero tenemos que tener prudencia donde quiera que estemos. Padre, hay que cuidar los abuelos, las personas más mayores que nosotros donde quiera que estemos. Vamos a jugar vómino, vamos a hacer mucha chercha porque claro está que en este tiempo hay que vivirlo con esa alegría que siempre nos vas a caracterizar. ¿Eh? Bueno, pues entonces yo creo que ya es hora. Sí, después de esta... Qué rápido, qué rápido se fue, ese no fue el tiempo. Pues qué bueno, yo creo que hemos tenido un programa muy contento, muy alegre, ¿verdad? Que sigan disfrutando la musiquita que le vamos a dejar, ¿verdad? Sí, una canción que es hermosa. Y yo también quiero impartirle esta bendición a ustedes, a todos los familiares que están con ustedes para que el niño Jesús que ha nacido en Belén siga resucitando y dando vida en los hogares de ustedes. Amén. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. Feliz Navidad para todos. Que la pasen súper bien. Bye, Feliz Navidad. Un abrazo. Bye, bye.